O su propio hermano, el hermano del presidente de México. Esta es una investigación de latinos. Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aparece en dos videos recibiendo dinero en efectivo que, asegura, usará para fortalecer a Morena rumbo a la campaña electoral de 2018. El hombre que le entrega los recursos es hoy un alto funcionario del gobierno federal, David León Romero. Él acaba de ser nombrado por el presidente como director de la empresa de distribución de medicamentos del gobierno, la cual fue concebida por López Obrador para acabar con la corrupción que, acusa, predomina en la industria farmacéutica. Y López Obrador fue... ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Entrando así rápido. Porque estoy cortando. Es un video que tomé de mi propio video, de cuando hicimos esta denuncia inicial. Y, bueno, terrible, 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 terrible enterarnos de esto. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Bienvenidos a la red de información digital. Un video muy rápido nomás para que esté usted enterado de lo que está ocurriendo con el hermano del presidente. Un tema que no le vamos a quitar el dedo. Y que además tiene noticias de último momento, noticias importantes. Bueno, pues lo que esperábamos todos, lo que ya nos se veía venir. Ahora resulta que Pío y David León dicen que los videos son falsos. ¿Cómo puede ser falso un video donde están ellos dos? Es su voz, son sus rostros, se escucha perfectamente el diálogo. El video es la casa del hermano del presidente. Y dicen que son falsos. ¿Cómo ve usted? O sea, esto se acaba de ventilar desde la Fiscalía General de la República. Es terrible, terrible esta posición, de verdad. Qué miserables, qué ampones. Es un tema que descompone, qué asco, sinceramente. Voy a la nota de readnoticias.com. Como siempre muy atinado el buen roco. Pío López Obrador y David León aseguran que videos presentados por Loret son falsos. Y bueno, recordemos que siguen las investigaciones. Esto es relevante. No murió la investigación en la Fiscalía General de la República. Le cuento, le cuento rápido. José Agustín Ortínez Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE, aseguró que la investigación de Pío López Obrador, el hermano del presidente, y David León Romero, continúa, continúa, continúa la investigación. Aunque adelantó que ellos califican como falsos los videos donde son protagonistas. Sin duda es una artimaña legal. Sin duda los abogados les han dicho, ustedes nieguen, ustedes nieguen, y ya están en esa posición. Si los vemos así, es porque están preocupados. Sin duda están preocupados. Hay algo muy claro. Están haciendo todo lo legal posible y lo imposible para zafar al hermano del presidente. León les vale. Además el responsable lo grabó. Él grabó los videos falsos. Bueno. Continuamos investigando. Continuamos investigando. Todavía hay una cosa pendiente. El INE está investigando también a estos personajes. Así le llamó el fiscal. Estos personajes. Nosotros continuamos investigando y el INE está haciendo su propia investigación. En la fiscalía aún hay algo pendiente. Así dice el fiscal. Explicó en una entrevista con Azucena Uresti para el grupo Fórmula. O sea, aquí cabe algo muy importante. Sin duda no lo van a dejar como carpetazo. Van a tratar de zafarlos en un dictamen que emita la autoridad. Que no juicio. Yo no creo que llegue a juicio. Pero seguramente van a terminar resolviendo que no procede, que faltan pruebas, que esto, que lo otro. Y le van a dar como concluido. Porque no la pueden dejar en el aire. Porque tarde o temprano alguien puede llegar y retomarla y volverla a usar. Aunque no esté juzgada. Ahora, si se van a atrever a mandarla a un juzgado para que un juzgado sentencie que no son culpables. Eso sería muy interesante. Porque en este país nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y eso protegería al hermano del presidente de un futuro fracaso en que su hermano pierda el poder y termine el hermano enjuiciado por alguien, por sus adversarios, como él les llama. Así que interesante lo que están construyendo legalmente. Se ve que la van a sacar fortalecidas, el hermano del presidente. No pueden dar un carpetazo nada más por darlo. Seguramente van hacia una salida donde quede Pío completamente protegido legalmente. Que no liberado de su culpabilidad, porque a todos los mexicanos nos queda muy claro que el hermano del presidente, siendo el presidente de Morena en Chiapas, recibió recursos de un funcionario muy cercano a Manuel Velasco, el gobernador en aquel entonces. Era el presidente de Morena en Chiapas, Pío López Obrador, y estaba sentado en los dos videos frente al hombre más cercano a Manuel Velasco. Manuel Velasco en su forma de gobierno, como lo puse en un video pasado, hace referencia y le agradece a su amigo Pío López Obrador, dirigente estatal de Morena. Así que esa declaración que hicieron hace unas semanas nos dijeron, no, no, no es un tema legal, no es nada con Morena. Ah, no, no, sí, perdónenme, era el presidente de Morena. Y en los videos dice David, estamos fortaleciendo la campaña. Pruebas hay, aunque digan que son falsos. Bueno, indicó que un medio de comunicación, Latinus, por Carlos Loret de Mola, dio a conocer unos videos en los que se observa a David León entregando dinero a Pío López Obrador, presuntamente para financiar alguna campaña electoral, no, presuntamente no. Bueno, tienen la presunción de inocencia, hasta que se compruebe. Pero, era el presidente de Morena. Y hablan de campañas, lo dicen en el video. Ortiz Pinchetti aseguró que no puede revelar cómo van las investigaciones contra el hermano del presidente López Obrador y el ex coordinador nacional de protección civil, pues están reservadas por ley. Sí, eso es comprensible. No, 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 ahí tampoco puede hacer esa violación el funcionario. Ese sí es un tema que sí le podemos creer, sin duda. López Obrador, Pío López Obrador y David León, niegan absolutamente la veracidad de estas pruebas. Estos videos son falsos. Eso es lo que tenemos que comprobar, explicó el fiscal. En su declaración que hicieron ambos, cuando fueron a la fiscalía con sus abogados, negaron y dijeron que los videos son falsos. A ver si no se meten en un grave problema. Porque, antes de que se me pase, porque luego les digo que voy a decirles algo al final, antes de que se me pase, recordemos que David León reconoció ser el autor de los videos. Minutos después de que Loret exhibió los videos, David León, en su cuenta de Twitter, aceptó ser el autor de los videos. Después borraron toda esa evidencia, nunca más, y yo lo dije en un video. Este video que acabo de poner al inicio, ahí lo demostré. Cómo David León reconoce. Y cómo David León, en un arranque estúpido, sin medir las consecuencias, queriendo zafar al hermano del presidente, salió a decir, no, 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 había nada que perseguir. Y yo hacía esas colectas para ayudar. No es dinero del gobierno del estado, buscando que no vincularan a Pío con el gobernador de Chiapas. Eso, yo lo dije en aquel entonces, fue apresurado, imprudente y estúpido por parte de David León. David León debió haber guardado silencio, buscar un abogado y decirle qué hago. Porque David León lo que hizo fue reconocer la autoridad de los videos. Lo dijo. Los videos yo los grabé. No pueden ser prueba en un juicio por la forma en que se están llevando, ventilando, pero sí pueden ser un motivo al volverse públicos para que las autoridades investiguen. Qué es lo que está ocurriendo. El funcionario aclaró que las investigaciones del INE y de la Fiscalía Especializada para Delictos Electorales van separadas y cada institución tendrá que informar los resultados de las mismas. Aseguró que si la Fiscalía lo requiere, pueden volver a citar a declarar a Pío López Obrador y a David León. O sea, no se zafaron. Nada de que ya concluyó y ahora va para el INE como nos hicieron creer. Mentira. La Fiscalía tiene abiertos los expedientes y van a seguir investigando. Posteriormente, Salvador Olimpo Nava, abogado de Pío López Obrador, sostuvo que el INE está basando la acusación contra su cliente en una norma en la que no puede hacerlo pues los hechos imputan son de 2015 y el órgano electoral está aplicando una norma del 2017. Trae miedo, trae miedo. Es cuando el abogado salió a decir que ya estaba caducada la ley y no lo podían perseguir. Discúlpame, una cosa es que los haces así y otra cosa es que no sea culpable el maldito corrupto del hermano del presidente. Excelente por los abogados. Van a defender al diablo, inclusive. Defienden asesinos, defienden narcos, defienden la peor porquería de este planeta. Yo no podría ser abogado penalista. No podría, no podría pararme en un estrado y litigar en favor de la maldad. Yo no podría. Qué bueno por los abogados que lo hacen y ganan muchísimo dinero. A mí se me hace una una carrera muy miserable lamentablemente. Pero bueno, es su profesión y tiene que hacer su chamba y tiene que mentir y tiene que buscar las artimañas para zafar al corrupto de su cliente llamado Pío López Obrador. Cuando se producen estos hechos en el 2015 existía otra norma que establece que estas faltas prescriben a los tres años, aseguró. El abogado lo quiere zafar por prescripción pero no por inocencia. A los mexicanos nos queda muy claro. Es el hermano del presidente recibiendo dinero. Era el presidente de Morena en Chiapas y dicen claramente para la campaña. Salúdame al licenciado infórmale que estamos cumpliendo dice David León. David León posteriormente salió a reconocer que era el autor dijo que pasaban charola para no involucrar a el gobernador Manuel Velasco y terminó enredando más las cosas. Yo no sé cómo le van a hacer y espero que la autoridad tenga esta intención de confirmar que David León a las primeras horas de publicar el video reconoció ser el autor de los videos y no sé cómo legalmente puede alguien posterior decir no son falsos cuando en principio de hecho reconoció la autoría. Sabemos lo que va a ocurrir al final. No hagamos corajes pero sin duda sin duda nos demuestra sin duda nos demuestra que está preocupado el hermano del presidente. Soy su amigo Miguel Quintana el troll nos vemos en un siguiente video si le gustó denle like si no le gustó también denle dislike aquí no somos como Pío López Obrador y siga el canal si todavía no nos sigue suscríbase ya somos una comunidad bastante grande ya vamos para los 126 mil gracias nos vemos en un siguiente video y como siempre como siempre usted tiene la última palabra de esto yo lo veo en un siguiente video vámonos vámonos porque aquí espanta Pío López Obrador a unos ¡Gracias!